¡Hombre! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Pues de puta madre, ¿cómo vamos a estar? De puta madre, me acabo de enterar de que en el menú te puedes mover con el joystick ¿What? Me acabo de enterar ahora mismo Pues bueno chicos, vamos a continuar con Devil Within donde lo dejamos Antes de todo, quería pedir disculpas de que he estado un poco así irregular con los vídeos en el canal Pero es que esta semana he estado de exámenes y la verdad es que este último Me han reventado el ano, pero de una manera bastante basta O sea, bastante, bastante basta Y bueno, vamos a continuar con los vídeos que eso me relaja jugar Me relaja un poquito porque si no me cabreo y voy a ir y voy a quemar el colegio Así que vamos a continuar con los vídeos Os pido disculpas de haber sido un poco irregular Pero vamos a continuar igual Sabéis que los fines de semana es un poco más difícil subir para mi vídeo Pero lo voy a intentar a ver si podemos este fin de semana Y vamos a continuar con todas las series que tenemos También, antes de empezar, disculparos también que las calidades van cambiando de vídeo a vídeo Pero parece que he encontrado una configuración que es perfecta También deciros que tardo más en renderizar los vídeos Porque el iPhone, no sé por qué, los puntos MOP No me deja importar las Sony Vegas Si no me digáis que es el QuickTime porque ya lo he probado y no es el QuickTime Es problema de que me parece que los bits son demasiado bestias O sea, graba demasiado a lo bestia Así que bueno, la grabación va aumentando en calidad Ahora mismo tengo dos focos Y se ve mejor el croma Imagino que se verá mejor Así que bueno chicos Espero que vayamos mejorando en el canal Poco a poco vamos mejorando Y vamos a continuar No sin antes poner la galleta del canal Que pesado que soy No sin antes, no sin antes, no sin antes Así que nada chicos, vamos a continuar la historia Y a ver que nos depara el futuro Vale chicos, como veis he tenido que volver A hacer lo del perro Y me ha pillado Y me ha dejado jodido Pero jodido, jodido Gracias a las putas gafas del gilipollas este O sea que Bueno, vamos a continuar desde aquí, ¿no? Vale, aquí tenemos una Una de estos explosiva de esas Y no puedo correr porque estoy jodido Por unas putas gafas, macho Ya lo puedes decir Me cago en su padre, tío Es que ¿por qué tiene que ir a por unas putas gafas, tío? O sea, es que no lo entiendo Bueno, es igual Dejamos aparte y vamos a continuar Porque si no Anda, mira, pues ya hemos acabado el capítulo Vale, guardamos Aquí Aceptar Y continuamos Ahí no Atrás Y continuamos con el próximo capítulo Maldito perro, eh Vale Pues ya hemos entrado Estoy jodido Gracias a tus putas gafas Pero sí, he entrado Madre mía Todo por las gafas del pringao este Mantener Ha sonado cerca Ha sonado cerca, sí Pero me gustaría encontrar Antes de ir hacia allí Eh... Vida, tío O sea, me gustaría encontrar una jeringuilla o algo No puedo romper bancos como el de McCray, ¿no? Sería la polla, eh Me gustaría encontrar una jeringuilla Porque es que estoy de vida Que doy pena O sea No puedo ir a enfrentarme a nadie Con esta vida de mierda O sea Tendríamos que encontrar algo Pero Por lo que se ve Eh... No me da noción a nada Tío, para de toser Porque al final Al final te voy a meter una bala Entre ojo y ojo Vale Ha venido de aquí Imagino que habrá bajado De alguna manera O... Eh... Aquí hay algo Vale Cogemos El clip de la cuestión es que está aquí Y yo creo que va a ser el pedestal este ¿Veis? Es que lo sabía Vale Fragmento del mapa Fragmento del mapa Que imagino que tendremos que leer Porque si no No tengo ni puta idea por dónde se va Vale Mira, balas Perfecto Cogemos escopeta ¿Dónde está la escopeta? Aquí Y recargamos Al menos pues Nos podremos defender Nos van a durar Lo que dura un caramelo En la puerta de un colegio Pero... Al menos podremos Defendernos Por lo menos Pegar un par de tiros ¿No? Aunque estamos ahí Sufriendo Sufriendo fuerte además Vale Esto... Esto se tiene que poder apartar Eso tenlo muy claro Si no No tendría sentido Dejarme ver esta rejilla Porque por aquí Es por donde se tiene que bajar Eso está clarísimo ¿Por dónde se tiene que bajar? No tengo ni puta idea Pero... Lo vamos a averiguar Yo creo que va a ser el mapa, eh Yo creo que va a ser El maldito mapa A ver Mapa de los huevos Este se agacha ¿En serio, tío? Tengo que gastar una puta bala Con esto se pega Con esto se recarga Con esto Se esconde Con esto nada Vale La pipa La pipa Tengo cinco balas Oh, mira Mira que bien Pues vamos a poner una más Ya que estamos A ver Hijo mío Hijo mío De mi corazón ¿Dónde cojones están los mapas, tío? Archivo Entrada al diario Entrada al diario Nota 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 Fragmentos de mapa Aquí tiene que estar Aquí A ver ¿Cómo lo selecciono? Y si quiero Y si quiero seleccionarlo, tío El fragmento del mapa No creo que importe mucho Porque la solución tiene que estar por aquí Eso es lo muy claro ¿Dónde? No tengo ni idea Simplemente era eso Sebastián ¿Alguna vez has tenido ganas de saltar? Desde una ventana O cuando llega el metro Imagínate Que tienes esa sensación durante un minuto Luego dos minutos Ya lo has superado tres veces, Joseph Estás aprendiendo a pararlo No me escuchas Pararlo No es lo que me preocupa, Seth Me preocupa No querer pararlo Algo en ti Quiere convertirse No sé por qué Y no logro entenderlo Es muy profundo Se va a convertir seguro, vamos Es como Un instinto Cada vez más fuerte ¿Lol? Espera Quita esto ¿Lol? ¿Lol? Madre mía Yo con esa leche no me levanto Ya os lo digo Vale, era encima para colmo Hemos perdido al Sebastián también Hay al Sebastián Al otro Al gafotas Al gafoflas ¿No hay nada? Joder, macho Necesito vida, tío Necesito maldita vida ¡Eh! Me ha dado vida Me ha incrementado la vida Un poquillo Bueno Pues nada Si es lo que quieren Pues Buah ¿Y esta habitación? Déjate de hacer daño Anda Este es nuestro colega Nada, aquí no hay nada Voy a ir dándole a esto A ver si en alguna Podemos encontrar balas O podemos encontrar algo Algo que nos sirva O vida Vida sería la polla Porque estoy jodido Ya sé que lo he repetido 350.000 millones de veces Pero Es que, tío Bien 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 Eso sí que me gusta Enchúfate ahí el chute Zas Vale, vale Ya estamos mejor de vida Simplemente quería eso, tío No era tan difícil Dármelo Esto no se puede romper Sí que se puede romper No voy a conseguir nada Me parece a mí ¡Ah! Balas Mira Vale Se rompa Me da igual Y aquí no creo que haya balas ¿No? No Los jarrones estos No te dan nada Madre mía No sé si el micro lo habrá registrado Pero Pero mi barriga Está diciendo Tienes hambre, chaval Ja, ja, ja Vale Vamos a ponernos el rifle Aquí Y vamos a decirles que recargue Ahí Pim, pam Perfecto Cogemos la escopeta Por si acaso Siempre hay que cogerla Por si acaso Allá arriba hay más cositas Pero vamos a ir a investigar Todo ¿Veis? Esa es la clave Vale Vale Ya me voy armando Ya me voy armando Un poquito Ahí hay más balas O... Vale Cosas para hacer De eso ¿Lol? Ja, ja, ja Madre mía Aquí imagino que no habrá No habrá nada para hacer ¿No? No Vale Pues vamos a la escalera Hacia arriba Que supongo que es donde Nos indican Que tenemos que ir Vale Aquí Aquí hay alguien Porque los estoy escuchando Ahí hay un tío Y ese tío ¿Va a venir Hacia aquí? Sí, porque Oh, mira En la olla No te levantes Cabrón Vámonos de aquí Tío Esto es como se solucionan Las cosas ¡Bum! Así se solucionan Las cosas En mi barrio Niga ¡Lol! ¡Lol! ¿En serio? ¡Ahora! ¡Joder! Y ahora tú Así se solucionan Las cosas En mi barrio Vale Fuera Perfecto Venga Escopeta Y recargamos Balas Y aquí También recargamos Aquí no hay nada No hay nada Y aquí Eso para mejorar No viene de coña Vale Hay una puerta Pero aquí hay otra entrada A otro sitio Que la voy a investigar primero A ver dónde Dónde nos lleva Una habitación sin más Yo creo ¿No? Bien 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 Vale Volvemos a tener la vida a tope ¡Pam! Tal vez temprano Voy a tener que utilizar O sea que Más vale utilizarlo ahora Que no Luego cuando Luego nos lamentemos Utilizándolo ¿Vale? Vale Es que me pensaba Que no me podía salir De la tumba Tío Bien Balas de rifle ¿Dónde está el rifle? Ah El rifle no lo tengo Lo tengo que seleccionar ¿Dónde estás? Aquí ¿Puedes recargar más? Sí Pim Pam Ala Armados De nuevo No muchas balas Porque en este juego Por lo que me estoy dando cuenta Es que no te dan muchas balas Pero al menos Algo es algo Vale Habéis visto un pequeño corte Básicamente porque No había sincronizado los audios Y tenía que hacer El punto de sincronización ¿Qué tocas? Tío Litografía antigua Arrancado de la puerta de piedra De la que hacía Las veces de llave ¿Y ahora qué? ¿What? Ah, vale, vale, vale Pensaba que tenía que correr Oh Cositas, cositas Venga ¿Esto qué es? Ah Espera Aquí hay una caja fuerte Yo creo Llave, llave, llave Me encanta encontrar Llavecitas de estas Porque estas luego Te dan cosas En los armarios Esos cuando vuelves Al espejo Socorro Esos golpes metálicos Esos golpes metálicos Viene Corro pero me sigue Dios mío Ayúdame 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 Socorro Perfecto ¿Cuánto me ha dado? 800 Tío Y tan grande el pote Para darme 800 solo Continuamos Venga, corre Es un tío Es un tío de esos ¿No? Que Súper gordo Es un súper gordo ¿No? Vale A esto le tengo que disparar Esto es una jaula ¿Esto es una jaula O es que le ha caído encima Y lo ha matado Imagino Que es una jaula Y ahora cuando intente Se escucha como Me pica la espalda Tío Mira un huevo Se escucha como Una musiquilla De espejo ¿Verdad? Sí Vale Aquí está la musiquita ¿Y esto? Recibimos con amor A Lili Lin Castellanos Nació el 18 de julio De 2006 2016 iba a decir yo 3,31 kilos 35,5 centímetros Sus orgullosos padres Sebastián y Mira Castellanos Vale Y desde aquí Vamos a ir A modificar ¿Y qué vamos a modificar? Pues no lo sé Porque la verdad es que Tenemos un personaje Bastante OP Pero hemos conseguido Una llave con lo cual Hemos conseguido Una llave con lo cual Podremos abrir Alguna cajilla De esas A ver que A ver que nos encontramos Recordad que estaban aquí Esta misma ¿En serio, tío? Bueno, me ha dado 5.000, eh Ojo Pero tío Joder Me pensaba que me iba a dar Balas o algo, tío Vale Continuamos Vamos a ir A modificarlo Y lo que voy a hacer Va a ser Modificar el El sprint Supongo A lo mejor La vida Ya la modificamos Ahora la tengo 10.000 No sé si meterle Al sprint Porque a veces Me quedo ahí Jodido Porque no puedo correr Duración del sprint Estamos en el nivel 2 La barra de salud En el nivel 3 Daño Y recuperación De jeringuilla Las armas Las tengo al 2 2, 3 Estas tampoco hacen Más La reserva tampoco No La agonía tampoco Pero Las físicas Sí, tío Venga, este Y el siguiente Vale 9.000 Vale Pues vamos a ponerle Algún arma Cadencia no Tiempo de recarga Tampoco Precisión Impacto crítico Uf Impacto crítico Ojo, eh La escopeta La tenemos también A nivel 2 Y esto Lo tenemos A nivel 1 Todo Y esto A nivel 1 Tiempo de recarga Y capacidad Del cargador El daño No lo puedo subir Y este tampoco Vale 20.000 ¿Sabes? Cadencia Venga va Subo esta Y Y la capacidad Del cargador ¿O qué? No Y la cadencia De esto Así La escopeta Podrá Disparar Más rápido Y volvemos Por donde hemos venido Supongo que nos va a salir El bicho ese Y nos va a dar por culo Ya verás Es que como si lo viese Como si lo viese Ya veréis Por aquí no puedo ir A ver La puerta esta Yo creo que se va a abrir Cuando abra esto Ah Mira Puedo poner una cara Sin querer Pero mola Vale Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Venga Imagino que en la izquierda Vamos a encontrar una cara Y en la derecha Vamos a encontrar la otra ¿Eso qué coño es? Es como un gas o algo ¿No? Pero esto se podrá Venga Dale Parece que me estoy haciendo Una pajilla Venga Que se vaya el gas Y continuamos ¿Hola? No se puede pasar Ah Si Eso es una puerta Es un tonto del culo Vale ¿Veis? Ahora el sprint dura bastante más Eso mola No me lo puedo creer Tío Esto ¿Qué cojones es, tío? Vale Este ya me lo he cepillado ¿Se levanta? No, no Pero está vivo Ahora hay un tío ¿Y si rompo esto? Nada ¿En serio, tío? Vale Creo que le tengo que disparar Al cuerpo ese Que está flotando Para que así caiga al suelo Y salgan las Los pinchos ¿En serio? Desde aquí, tío Joder Oh, mierda Oh, mierda Veo que se preocupa mucho Shinmente No Lo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encaja. Vale, pues ya estamos aquí otra vez. Me han dejado súper lejos. Así que vamos a disparar a este. La técnica ha funcionado. ¡Perfecto! Vamos a gastar dos balas por eso. Le he subido el tiempo de recarga a esto. Imagino que ahora no me matará, ¿no? Ahí hay balas. ¿Qué mierda es eso, tío? Espérate, que te voy a ahorrar tu sufrimiento. A esto le voy a disparar. Fuera. ¿Veis? He ahorrado tu sufrimiento, tío. No pasa nada. Y con esto yo creo que le rasgaban la piel o algo, ¿no? Porque... Están hechos polvo, ¿eh? Vale, tengo aquí para incendiar a la gente. Primero este. No sé para qué sirve, pero bueno. Ahora este. ¿Te dan algo? No, no te dan nada. ¿Y este? Tampoco. Y ahora este. Ya solo me queda uno. ¡Anda, he incendiado dos! ¡Quémate! ¡Quémate! Vale, aquí hay dos. Una que baja. Y la otra que no baja. Vamos a por la que no baja. A ver qué hay. Esto nos vendrá bien, ¿ves? Si ahora el próximo que venga le pego con el hacha en la cara y ya está. Y aquí al final hay algo. ¡Uf! Hay que pasar a poco a poco. Bueno, no. Vamos a mirar abajo. ¿Esto qué coño es? Son notas o algo, ¿no? A ver. Coge el hacha. Ven aquí. No le he hecho nada. ¿En serio? Están duros estos, ¿eh? En el culo. ¡Ja, ja, ja! Estos ojos, ¿eh? Están súper duros, ¿eh? No creo que me maten aquí, ¿no? Vale. Grinquilla, perfecto. Balas de rifle. Y esto. O sea, he gastado todas las balas para una mierda, macho. ¡Joder! Aquí no hay nada, ¿no? No, tío. ¡No, tío! No me jodas, tío. Vale, pues nada. Por ahí no había nada. Ya lo hemos visto. A ver si conseguimos más cositas de estas. Soy así de tonto. Venga. ¡Hala! Vamos a gastar la jeringuilla que hemos conseguido. ¡Hala! Para adentro. Y ahora ponemos el rifle en su sitio. ¿Dónde estás? Aquí. No os he ido a usar granadas, ¿eh? Me parece que no he usado ni una. Pero debería, ¿eh? Porque... Son importantes. También. ¡Pero si no me he movido! ¿Pero qué dices, tío? Si no me he movido. Cago en la puta. Bueno, chicos. Pues soy así de especial. Y la cámara se me ha quedado sin memoria. Así que... Se me ha cortado la cámara. Así que vamos a continuar desde aquí. Pero... No creo que continuemos. Porque llevo ya un montón de vídeo. Así que lo vamos a dejar por aquí, chavales. Hemos llegado hasta aquí. Y en el siguiente gameplay, pues veremos más adelante. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el gameplay. Que os lo hayáis pasado bien. Que os lo hayáis pasado un buen rato conmigo. Y nada, chavales. Like y favoritos se agradecen un montón. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao, chao! ¡Chao!